El costo del agua está en aumento y la característica Reincef de Milnor ha sido probada en laboratorio para ahorrar hasta un 20% de agua usada en nuestros equipos en comparación contra modelos equivalentes de la competencia. Estas pruebas de laboratorio demuestran que los ahorros de agua se entregan mientras se mantiene un alto nivel de calidad de lavado. El sistema de ahorro de agua Reincef de Milnor combina software, velocidades de canasta precisas y un diseño altamente efectivo para el mayor beneficio del cliente. La mayoría de lavadoras drenan agua de lavado al final del ciclo, luego exponen las telas a un enjuague de agua limpia. La meta es reducir la suciedad de químicos en las telas hasta un 50%. La característica Reincef se activa al final del ciclo de lavado. El software Reincef usa velocidades precisas y la amplia área abierta de la canasta Milnor para expulsar la suciedad y químicos de las telas. Las pruebas muestran que la característica Reincef baja la titulación química hasta un 50% sin el agua y tiempo utilizado para un ciclo adicional de enjuague. La característica Reincef de Milnor es estándar. En la mayoría de modelos se ahorra agua, energía, tiempo y mano de obra. Para más información, puede descargar los cálculos de ahorro de Reincef en el sitio web o contactar al distribuidor autorizado Milnor de su región.